Sexto Día de la Novena por la Natividad de la Santísima Virgen María Sexto Día Virgen Santísima de los Dolores En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración para todos los días Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía Acudo a Ti llena de confianza y amor Porque creo que es por medio de Ti Que Jesús, verdadero Hijo de Dios Y verdadero Hijo Tuyo Ha querido, quiere y querrá hasta el final De los tiempos derramar sobre mí, pecadora Todas las gracias, los bienes Y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón Por esto te suplico a Ti Madre de bondad y de misericordia Que me alcance de Jesús la conversión de corazón El perdón de mis pecados El remedio de mis necesidades La fortaleza en mis pruebas y sufrimiento El consuelo en mis tristezas Sobre todo la salvación de mi alma Y lo que te pido en esta novena Si es, según la voluntad de Dios Padre Para mayor gloria Suya Alabanza Tuya Y bien de las almas y de mi alma Vamos a pedir la gracia que deseamos Alcanzar de María en esta novena Amén Sexto día Virgen Santísima de los dolores Tú que como nadie viviste Sentiste y sufriste en tu corazón de madre El desamor La persecución La calumnia La dolorisísima pasión y muerte Que sufrió Jesús por nuestra salvación Alcánzame del Espíritu Santo La fe El amor Y el don de fortaleza Que llenaron tu corazón En aquellos momentos Para que también yo acepte con amor Y una los sufrimientos de mi vida A los de Jesús y a los tuyos Para completar en mi carne Como decía San Pablo Lo que le falta a su pasión En bien de la iglesia Y por la salvación de las almas Vamos a rezar tres aves María En honor de la Santísima Trinidad Y gloria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Te suplico Señor y Dios mío Que escuches a tu madre Y me concedas las gracias Que ella te solicita En favor mío Sentirla Amarla Y servirla Con tu mismo amor Y contar siempre Con su intercesión Todopoderosa Ante tu corazón Para que guiada Acompañada Y defendida por ella Y siguiendo su ejemplo Pueda amarte Y servirte en esta vida Y gozar con ella Y con todos los ángeles Y santos Del amor De la Santísima Trinidad Por toda la eternidad Pídeselo por mí Y en tu nombre A Dios Padre Con quien vives y reinas En unidad Del Espíritu Santo Por todos los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén